6 de junio, 17.30, 2020, nada que ver con el 1944. Voy a ser breve, intentaré a ver si lo consigo. El día más largo es una película del año 1962. Hay que pensar que en aquella época no existía, ni mucho menos, ni por asomo, lo que se llama la tecnología digital y todas estas cuestiones. La película tiene tres directores. Pasando página. Aquí la película es porque el dueño de la 20th Century Fox, el señor Darryl Zanuck, si ponéis Zanuck productor de cine os saldrá, es una leyenda como productor. Él tuvo ahí, mi gato ya me está dando la música de fondo, es el que realmente llevó a los tres directores como si fueran ayudantes, monaguillos, llamarle como queráis, tú haz esto, tú haz lo otro y adelante. La película tiene un reparto impresionante y no es fácil tener un montón de estrellas, ni que sea, ya lo tengo aquí, ni que sea haciendo cameos para que sean creíbles. La película sí gusta el cine bélico y el cine histórico es muy didáctica porque va poniendo desde el principio quién es quién, tanto en el lado alemán como en el lado aliado y por tanto no hay problemas de no identificar quién es quién. Creo que es espectacular en medios y una vez más se repite, si en el puente sobre el río Kuai, si en el álamo, si en tantas películas la música es maravillosa, incluso no habiendo visto la película hay gente que la tararía, aquí el señor Maurice Yarre, que ha hecho unas bandas sonoras impresionantes, es el que marca esta historia de 180 minutos. Y cómo no, hay otra, mi querido gato, que se llama Salvar al soldado Ryan. Solamente destacaré una cosa, cuidado, Salvar al soldado Ryan, Spielberg dirige año 1998. Ojo al dato, que la tecnología ha evolucionado y muy mucho. La primera media hora es espectacular en cuanto a lo que se refiere al desembarco de Normandía. Ya lo había hecho el bueno de Stanley Kubrick en Espartaco, que se le censuró la batalla, donde se cortaban extremidades, se cortaban cabezas a lo puro y duro, y cuando se vio después el montaje no censurado, aparte de la famosa conversación de Tony Curtis y Loris Olivier sobre insinuaciones sexuales, pero bueno, para morirse de risa. La guerra siempre se ha presentado como una especie de épica, de maravilla, de bueno. No, 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 no. La guerra implica tripas, sangre, sudor, lágrimas, que diría Sir Winston. Es decir, implica brutalidad, barbarie, una bomba cuando estalla por Dios. Bueno, no soy creyente, lo siento, pero es una forma de decir que los dioses nos acojan, como estalla una bomba, carambas, carambas. Por tanto, ahí está. De Tom Han y de Spielberg, si veis la serie Hermanos de Sangre, yo la he visto varias veces, son diez capítulos, o bien la otra, la del Pacífico, Operación Pacífico, extraordinarias. Hay otra película también, pero esta es del año 2004, y es un producto de televisión. Hay desembarco de Normandía. Aquel amigo Tom H. Selec, el Magnum, interpreta el personaje, evidentemente, del general Eisenhower. Bueno, yo la pienso ver, si es posible hoy, porque hace mucho tiempo que no la he visto. Es una película del 2004, vuelvo a decir, formato televisivo, formato telefilm, pero muy digna, y una vez más te sirve para pensar, para reflexionar sobre estos personajes tan curiosos que ha tenido la historia, ¿no? Porque Sam Howard, en definitiva, después visitó España con el Franco y no hizo asco, las bases americanas tenían un precio y la dictadura se cogió, nunca mejor dicho, al apoyo norteamericano por intereses en la llamada cuando apareció ya la Guerra Fría, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los políticos, la política, la política tiene un estómago bastante, bastante, bastante amplio, ¿verdad, Garbo? Bueno, os iba a decir muy rápidamente que yo descubrí que todos no eran buenos y todos no eran malos, tarde, cuando eres niño, de los americanos, de los buenos, de los indios, los polis buenos, los polis malos. Hay una película que debo también volver a ver, se llama Soldado Azul. Esta película es del año 1970, la dirige Ralph Nelson y es una película donde lo que más te impacta es una película muy normalita de los Cheyennes contra un grupo de soldados. Es impactante porque hay un momento, una carga, precisamente, de los de la caballería, los llamados panzas azules, que se lanzan contra un poblado y con la espada en mano descabezan, dehuellan niños, mujeres, etcétera. Es decir, que el llamado Piel Roja cometió barbaridades, claro que sí, claro que sí. Pero el hombre blanco hizo un genocidio allí, ¿eh? Es como las tremendísimas... Hay una película maravillosa, las violaciones de los rusos en la Alemania derrotada. Miles y miles de mujeres, y está demostrado y está documentado, pero cuidado, ¿eh? Que no hace muchos años han salido documentaciones que también los aliados, y más concretamente los norteamericanos, sin llegar al abuso de miles y miles y miles, también hicieron abusos de mujeres con violaciones. Es decir, que a veces cuando nos acercamos a la supuesta verdad, es tan poliédrica que hay que contrastar tantas cosas y lo prometido es deuda, me ha pasado. Quería hacer menos de cinco minutos, pero ya... Mis perdones, mis disculpas, y hasta pronto. Espero, ¿verdad, Garbo? Sí, bueno. Este busca mimos a todas horas, y quién no. Hasta pronto, sigo diciendo, espero. Gracias. 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 Gracias.